esta es la terapia de la mañana en vivo a través de la once sesenta m a través de nuestro canal de youtube agradeciendo a todos ustedes su fiel respaldo que siempre le dan a este programa bueno estamos hablando hoy sobre el la vida de un hamster y la vida como un hamster habíamos hablado hace un minuto de cómo muchos de ustedes se pueden sentir como cuando cuando estamos en un tiempo donde donde rodamos y rodamos y el problema es que nos sentimos agotados cansados estamos haciendo mucho no es que no 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 estamos hablando de gente que se sentó ahí a echarse a perder no gente que dice hago esto me muevo trabajo este negocio pero no se me da este trabajo lo otro pero pero por más que le pongo esfuerzo no se me ha dado incluso comenzamos a decir bueno pues si no se me ha dado señores porque tú no quieres que se dé otros preguntan señor pero porque a mí me pasan este tipo de cosas cuando yo he sido fiel a ti cuando yo he estado contigo y le oré un momento le pedí al señor señor llévame alguna palabra que me pueda que me pueda quizás dar a entender por qué estas cosas pasan y entonces abro mi mi biblia al azar no es que la organice no es que que lo leí en un estudio bíblico ni nada de eso hablo mi biblia al azar y llego a primera de reyes primera de reyes el capítulo 19 habla en el versículo 19 del llamamiento del día yo voy a darle paso a una llamada primero porque antes de seguir con esto porque quiero entrar con el tema si sin poder hacer una interrupción y no me gusta dejar gente esperando vamos a la línea buenos días muchas gracias buenos días cómo amanece muy bien marino cómo está mi hermano cómo cómo te va qué tal disculpa que te interrumpa el hilo que llevaba no hay problema usted aquí puede interrumpir todas las veces que usted quiera dios te bendiga no voy a hablar mucho pero quiero decirte yo me siento un hamster si vivimos en un círculo realmente yo lo veo así porque imagínate yo yo soy piloto terrestre yo trabajo en el aeropuerto por 20 años y yo le he dado vuelta a la florida yo donde no he ido en 20 años mucho mucho yo me conozco toda la florida y por más que voy aquí vuelvo al mismo sitio llevo 20 años en lo mismo ven acá te hago una pregunta marino tú tú sientes que que hay algo más para ti de lo que tú estás haciendo o sea siente que en la vida hay algo más porque eso es lo primero uno lo siente uno siente uno siente cuando hay algo más uno lo siente dios pone eso dentro de uno hay algo más no te no te limites hay algo más bueno yo también tiempo anterior a comentarte un poco de mi vida yo desde muy temprana edad yo empecé a trabajar a luchar la vida y me llegó a ir muy bien y lo he perdido y ya pues me metí a este negocio el taxi y hoy taxista y entonces me estanque yo me metí aquí me estanque dejé todo lo que yo sabía hacer ya ahorita ya es tarde para mí pensar en otras cosas porque ya lo más que yo puedo pensar es en el retiro que pero porque porque es tarde para ti no tranquilo mira donald trump creo que tiene 70 y casi 80 años y es presidente electo me encanta escucharte por todas esas cosas te hago una te hago una pregunta te hago una pregunta algo interesante cómo está tu fe en dios cómo está tu fe hay bendito eso sí eso sí es lo que yo más tengo fe 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 porque yo yo oro mucho e inclusive por ti yo oro por ti no me lo vas a creer cuando yo me despierto la mañana yo lo primero es darle gracias a dios porque el trabajo mío es algo peligroso porque yo yo en los 20 años que llevo aquí me vuelvo cansón muchos muchos accidentes que yo he visto y a mí nunca me ha pasado nada yo yo llego a mi casa a las 10 11 de la noche y lo primero que hago es abro el portón lo cierro y me hico a darle gracias al todopoderoso y se me hago a los ojos igual lo hago a levantarme y gracias al todopoderoso por un día más por todos los amigos por toda la gente que me firmo que bueno mucha fe mucha mucha fe mucha fe gloria a dios que yo para mí yo 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 una vez te conté que yo fui partida de una hija y y por accidente y y dios dios trabajó conmigo de la mano y ahí es donde más fervor yo tengo en nuestro cuando tú hiciste profesión de fe bueno fue en este mismo programa verdad tú repetiste una oración un día conmigo aquí verdad y como no claro me acuerdo pues fíjate yo quiero yo quiero decirte algo y esto y esto lo va y lo voy a compartir con toda la audiencia y repetía que que cuando cuando estaba mamá Inés hablando yo cambié la pantalla en el canal de youtube me fui a una imagen para poder levantarme buscar la biblia y le pedí al señor señor llévame una palabra que pueda explicar que pueda hablarme a mí que pueda hablarme a mí también que me he sentido igual y que pueda hablarle a mucha gente que se ha sentido igual y que pueda hablarle también a marino a mamá Inés a a todos los que se han sentido así a a elvia en youtube a todos los que nos están escuchando y dice primera de reyes 19 19 dice elías salió de allí y encontró a eliseo hijo de zafat que estaba arando había 12 yuntas de bueyes en fila apunte ese 12 yuntas de bueyes en fila y el mismo conducía la última elías pasó junto a eliseo y arrojó su manto sobre él entonces eliseo dejó sus bueyes y corrió tras elía fíjate fíjate algo importante que quiero decirle a todos ustedes y gracias marino por tu llamada algo importante que quiero decirle a todos ustedes es cuando cuando ustedes ven esa esa historia qué estaba ocurriendo en ese momento el capítulo 19 nos habla también de un momento donde dios se le aparece a elías elías el gran profeta que la biblia habla como el gran profeta pero cometió un error y es que elía se se fue y se escondió y tuvo miedo y el miedo es falta de fe porque cuando tú tienes fe tú no tienes miedo cuando tú tienes fe en que hay un destino para ti no importa lo que se te aparezca por el medio tú sabes que lo que se te aparezca es una hormiga al lado tuyo cualquier dificultad y dice que más tarde la palabra del señor vino a él y le dice qué haces aquí elías le preguntó y elías le dio una excusa al señor dice me consume mi amor por ti señor dios todo poderoso respondió los israelitas han rechazado tu pacto han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también el señor le ordenó sal y preséntate ante mí en la montaña porque estoy a punto de pasar por allí como heraldo del señor vino un viento recio tan violento que partió las montañas e hizo añico las rocas pero el señor no estaba allí al viento lo siguió un terremoto pero el señor no estaba allí tras el terremoto vino un fuego pero el señor tampoco estaba allí y después del fuego vino un suave murmullo y el señor estaba allí en esa escena estamos viendo un elías deprimido diciéndome consume el fuego tuyo tu amor y por eso estoy así pero pero él tenía tanto amor por dios que decidió irse una cueva a esconderse no la verdad es que tenía miedo tenía miedo y dejó de confiar en el dios que él siempre había confiado tuvo o tuvo falta de fe en el dios que le había confiado pero otra cosa que nos muestra es que elías estaba acostumbrado a ver grandes milagros fuego cayendo del cielo y de momento dios se le apareció de una forma distinta en un silbido apacible quizás ese silbido te recuerda el momento donde tú te has sentido que dios no te habla el momento donde tú has dicho wow no te siento señor no estoy sintiendo tu 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 fuerza no estoy sintiendo tu espíritu como como lo he sentido otras veces sin embargo lo que siento es un silencio pues sabes la palabra me muestra que allí en ese silbido dios estaba presentándole elías pero más adelante vemos la historia del liceo el liceo no cuestionó el liceo no preguntó que tú quieres hacer el liceo no le dijo elías porque tú me arrojaste este manto el liceo dejó sus bueyes y cuando hablamos de los bueyes puede ser una industria porque porque él era un agricultor entonces él dejó es como dejar un camión de entrega de esto que recorren todos los estados y dejarlo un sitio es como dejar una máquina él lo dejó allí y dijo y lo siguió y solamente cumplió con algo y es con el mandamiento de honrar a sus padres dijo permítame usted despedirme de mi padre y de mi madre con un beso dijo él antes de el liceo seguir a elías dejó todo en orden dejó todo con sus padres bien y de momento no solamente lo siguió sino que la biblia dice que él quemó madera y allí sacrificó los bueyes o sea rompió con todo lo que tenía a todo lo que lo ataba a la vida del cual dios lo estaba sacando para el lugar donde tenía que ir a veces nosotros tenemos que ver que cosas en nuestra vida todavía nos mantiene conectado con lo anterior y si es que dios quiere que hagamos algo distinto a lo que estamos acostumbrados a hacer pero para eso tenemos que dejar de cuestionar y decir yo voy a seguirte porque el manto ya fue entregado ya fue echado sobre nuestras vidas en el momento que dios tocó nuestro corazón y te dijo yo a ti te he llamado lo demás lo demás lo sentiremos cuando nosotros comencemos a caminar y yo les invito a ustedes durante el día de hoy busquen el libro de reyes lean después de este momento cuando comenzó el ministerio de el liceo todos los milagros sobrenaturales que el liceo hizo el liceo hizo milagros sobrenaturales que pocas personas han hecho pero que él estuvo dispuesto a seguir a tomar el manto y seguir caminando aún sin preguntar regreso mañana aquí en la terapia de la mañana un abrazo para todos un abrazo para todos y CC por Antarctica Films Argentina